Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar quien no dio su cariño Por amar quien no dio su ilusión Por amar quien no escribe un poema Miró al cielo y cantó una canción Por amar quien no hizo castillos Por amar quien no fue soñador Y entrego hasta su orgullo y sus sueños Por amar como prueba de amor Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar se da todo en la vida Y te quiero es también el adiós Una lágrima y una sonrisa Y se llega quien tanto se amó Por amar, por amar Por amar yo me fui de tu vida Y lloré estando lejos de ti Y volví arrepentido a tu lado Buscando tus brazos Y hoy canto feliz Por amar, por amar Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar, por amar Cuantas veces la vida se da Por amar, por amar Por amar, por amar Quien diga que no lloró por amor Es mentira si por amor Hasta se entrega la vida Por amar, por amar Sentimiento profundo que nace del corazón Quien no ha reído Quien no ha llorado por amor Por amar, por amar Por amar, por amar Hasta la vida se da Por amar, por amar Unas veces es sincero Y otras veces es traición Son las cosas que no lloró por amor Son las cosas del amor Por amar, por amar Por amar, por amar Por amar, por amar Corazón 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 Corazón